El desastre Y ella dice, yo no fui No, muchas van a decir que no fue él No, yo no fui, como en la canción, yo no fui, no Bueno, ella fue, ella fue Esa canción habla de un amor Bueno, de las personas que se enamoran de otra persona Pero a ella no le corresponde Nada, de pronto vos de chamo te enamoraste de una muchacha en el colegio Enamorado a vos, enamorado solo Enamorado solo, el popular enamorado solo Entonces no te paro esfera, esférica, como dicen por ahí De eso trata esa canción De más o menos ese amor que nunca, nunca, nunca se dio Y bueno, esa historia, ese recuerdo bonito que quedó Ahí salió, esa letra ¿Quién escribió ese tema? ¿Vos? Yo ¿Pero esos lectores de un amigo tuyo? No, yo digo sin pena que es mía Yo digo sin pena que es mía Chicos, te voy a aplaudir yo Todos dicen, no, no, eso fue algo que le pasó Son amigos de la prima de un vecino No, pero, no, si me pasó Y todavía me preguntan por ahí ¿Quién fue? ¿Quién fue? Y yo no A la gente de confianza le digo Pero a los demás no Fue ella Fue ella Fue ella Esta, esta es más Esa que está ahí Esa que está ahí Ajá Y si se ha identificado esa cual tema Me imagino yo ¿Vos? ¿Tiene conmigo o tiene que identificar? No, es que es una historia que Yo creo que a todas las personas nos ha pasado en algún momento determinado Todavía todo el mundo se ha enamorado solo Es más Creo que se ha convertido en una naturaleza humana Que te guste una persona que no te para Yo creo que eso es natural Normal Por eso es que a veces A veces hay que tomar el concierto De que hay que estar con quien quiere estar contigo Exacto A veces uno se empeña en estar con una persona Que no quiere estar contigo Y pasas una pesadilla Ya lo pasé Muchachos Aquí todos somos feos Vamos a estar claros Aquí no me van a ir a decir ninguno Ajá Por eso es que cantamos Claro Ajá Entonces ¿Sabes qué sería bueno? Cantar una canción a las feas A las feas Porque Porque hay mujeres que saben que son feas Pero chico Tienen un encanto natural Un sexapil Arregladita Se ven preciosas Claro Pero son feas Desde el punto de vista Claro Ustedes dirán No yo no canto una canción para feas Porque la afana Bueno Vos no estáis por saber Si las canciones que escribimos son para feas No sé No lo que pasa En las canciones Generalmente tienden a ser genéricas Claro Para que apliquen Exacto Para comunicarse un poco más Con la actitud Está buena la idea O sea hay que ponerla como es Está buena Es que le pones Solarte Eso solarte Letra Letra Este Ideas Inspiraciones 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 Porque salen Doce ¿Cuántas? Doce Doce caiberas Eso fue un concurso que hicimos por Twitter Y ganaron todas ellas Y veo cientos y pocos muchachos que Y veo que todas las muchachas son bonitas ¿Verdad? Pero hay unas que son gorditas Unas morenitas Rankitas Exactamente Puedo haber sido cualquiera De hecho Por eso es que lo hicimos Tenemos una belleza natural de la mujer venezolana No necesitamos de una super modelo para hacer un buen video con mujeres hermosas Así que bueno Ahí podrán ver a unas maracuchas hermosísimas De hecho hay un andinito también ahí en el video Y ahí tienen la cara de la real mujer venezolana Bueno y te voy a decir una cosa Yo sé que detrás de un buen hombre hay una excelente mujer Hay un buen Ricky Martin Pero fíjate Ustedes tienen detrás de cada buen hombre Que eres tú y Toto Hay seis mujeres Porque si son doce Ellas Pero es que la matemática hoy dice Que por Bueno No tenemos nada en contra de De los demás géneros Bueno Los hombres hay un mucho Gajo y muchos homosexuales Bueno ellos entienden Pero el detalle es el siguiente Que ahora la matemática Es que a los hombres heterosexuales Supuestamente le tocan No una Sino como ¿Cuántas? Como seis Como seis Entonces No es que estamos con seis o siete Pero yo a mí me toco una sola A una sola Bueno es que es una sola Pero en el video Hicimos la matemática Para que nos quedaran seis Ok pero ya va La matemática dice que Hay seis, ocho mujeres Más o menos por cada hombre En Maracaybo Ajá Y a los hombres que no les gustan las mujeres ¿Para dónde van todas las de ellas? Bueno no sé A buscarse los mismos de ellos Entonces La matemática real sería Como veinte por cada hombre Más o menos Así que si las mujeres un día de hoy Yo sé que todas las mujeres dicen Ay que las mujeres son unas párrafas No deben existir Imagínate que ellas se pongan bravas un día Y se pongan de acuerdo Bueno vamos a acabar con todos los hombres del mundo No No les contaré mucho trabajo Eso un poco Los hombres Nos hace falta a las mujeres Y a las mujeres le hace falta a los hombres Vamos mejor a dejar ese tema por otro día Vamos a escuchar por favor Vamos a escuchar el tema El tema de ellas Y me lo ha dicho como un guatrono Y me lo ha dicho Y me lo ha dicho Gracias por ver el video.